MediGornadas por Colombia es una iniciativa que busca brindar una excelente atención médica y promover el bienestar de la población en diferentes ciudades del país. En esta ocasión, el equipo médico altamente capacitado estará en Barranca Bermeja el próximo 20 de marzo. El doctor Rodrigo Parra, reconocido especialista en enfermedades gastrointestinales, estará atendiendo en su consultorio ubicado en la Carrera 20, número 4792 del Barrio Colombia, frente a la tienda La Amapola. Durante esta jornada, el enfoque estará puesto en el tratamiento de la gastritis y las afectaciones en la próstata. La bacteria Lecoacter pylori es la que no deja curar la gastritis, la que no deja curar esos síntomas digestivos altos y nos mantiene perdiendo memoria por tomar excesos de omeprazol. Entonces, buscar la bacteria es la finalidad y se busca rápido, en 30 minutos, en sangre, sin necesidad de ir en ayunas para poderla erradicar en 10 días. El doctor Rodrigo Parra, reconocido médico líder de MediJornadas por Colombia, se preocupa por la salud y el bienestar de los barranqueños. Por eso estará disponible únicamente el miércoles 20 de marzo en Barranca Bermeja para brindar atención médica especializada. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde se realizará la jornada, que le permitirá determinar su estado de salud de manos de un profesional. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No necesitan ir en ayunas para hacerse estos exámenes, detectar la bacteria Lecoacter pylori, eliminarla en 10 días, porque le incluye el precio de este examen es de 35 mil pesos y le incluye el examen en sangre, el resultado en 30 minutos y pasar a la consulta médica para decirle con que la elimine en 10 días. El antígeno específico de próstata para los caballeros, porque ellos a veces acuden a su entidad y no les hacen oportunamente el examen de próstata, que todos sabemos que tenemos que hacérnoslo por lo menos cada año. Examen en sangre, sin tacto rectal, sin necesidad de ir en ayunas. Lo estamos haciendo solamente para aquellos caballeros que quieran saber cómo está en estos momentos su próstata, si está inflamada, si está grande, si está hinchada, si está cancerosa, porque es un marcador tumoral. Recuerde que la prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales para garantizar un bienestar óptimo. Su compromiso con su bienestar es una prioridad. Asista a estas Medijornadas por Colombia y déjese atender por el doctor Rodrigo Parra.